Él siempre dice el concepto. A ver, claro, cuando tú estás haciendo vanguardia, si tú estás copiando o estás simplemente haciendo lo que hacen otros, es más fácil porque ya tienes la referencia, pero cuando haces vanguardia estás abriendo un camino. Entonces él está abriendo el camino, entonces muchas veces no sabe si es por aquí, es por allí, entonces él piensa que está dando pasos en falso y entonces vuelve para atrás. Y este plato me encantaba ayer y no me gusta y pruébalo y pruébalo y pruébalo y a lo mejor me como el mismo dumpling 250 veces y él dice, no, era la 238 la buena. Wow. Que es un genio, pero tiene sus cositas. Ya, 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 pero por ejemplo... Tiene sus cositas. Ya me imagino, pero por ejemplo, por saberlo, ¿en ese restaurante me puedo comer unos 6 paquetes de carbonara o ahí no hay de eso? Por saberlo, por saberlo. O sea, no, así no. No. Pero hay pastas, hay nuevos conceptos de pasta fría que te encantaría. Fría. Fría, de verdad, pero muy buena. Es que no sé por qué no te frías. Porque está fría. No, pero en serio, tienes que tenerte un día. De verdad, tenemos un mollete de la pedroche, que le llamamos así, mollete de la pedroche, con trufa. Que no me gusta la trufa, coño. Perdóname, Cristina. ¿Por qué no le va a gustar la trufa, Pablo Motos? Es que huele muy fuerte eso. Pero que... Pero si es gloria, eso es gloria. Huele a butano. Tú te has comido mala trufa. Que sale el de la trufa y dice, ya, ahí va el de la trufa. Y luego te la rascan y además es carísimo. Bueno, pero tenemos postres muy buenos, que ahí a lo mejor sí te engancho, ¿no? Bueno, soy un desastre para la comida, ya sabes que tengo que mejorar. Pero yo creo que este sí que me tienes que apañar. Igual no. Igual no, pero... Te lo meto un día. Vale, lo intento. Me han hablado...